Las autoridades informaron de la detención de un hombre quien habría incurrido en robo de vehículo con violencia, esto en Cuernavaca. Se trata de Luis Ángel N., quien el 9 de julio sorprendió a una pareja que iba a bordo de una camioneta marca Mazda CX-3, modelo 19 gris con placas de Morelos. Estaban en una gasolinera ubicada en la avenida Morelos de la colonia Quintana Roo, ahí en Cuernavaca. Ahí llegó este individuo acompañado de otro, quienes portaban arma de fuego mediante el uso de la violencia, despojaron a la pareja para llevarse el vehículo. Se presentó la denuncia, se hicieron las investigaciones, se relacionó a Luis Ángel con este delito y ya fue detenido y puesto a disposición de la autoridad. Sobre su acompañante también ya se realizan las investigaciones para detenerlo. Gracias por ver el video.